El recopio Disculpa de mis palabras, mi querida amante Los que ya han llegado a la conclusión Son los que me esperan, los que necesitan de mi protección Si descuido a mi patria, la causa de todo eso Ya no hay relación No quisiera lastir, pero lo he pensado A lo que hemos llegado ya no puede ser Tengo mis cosas en mis hijos y por ese fuego los vuelvo a perder Disculpame, me lo pido, pero entre los ojos Una de ustedes tiene que ver A los años y mi amante A los años y mi amante A los años y mi amante el que me obliga a dejarte, a mi Dios, a mi Dios, a mi amante. No quisiera los que no entretene, pero lo he pensado hoy. Algo que hemos llegado ya no puede ser, tengo mis cosas y mis hijos y por este juego los vuelvo a perder. Discúlpame, te lo pido, pero en menos somos de amor, una Dios quiere que ame. Adiós, adiós, mi amante. Porque amar, porque amarte, Dios, a mi 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!